Nuestro compañero Dieguito Joca, vamos a preguntarle si ya está en Las Vegas o todavía no, está en camino. Bienvenido, Dieguito, ¿cómo andás? Hola, Cuquita, buen día, ¿cómo andan? Sí, sí, llegamos ayer en la madrugada, no sé si se refleja en mi cara las pocas horas del sueño, porque fueron apenas tres horas. Acá faltan 15 minutos recién para llegar a las 8 de la mañana, tenemos cuatro horas de diferencia con respecto a Montevideo, ya la temperatura a esta hora 37 grados. ¡No, no, qué demencia! 37 grados y va a ir en aumento, se estiman, arriba de los 40 para la jornada de hoy. Además, el partido del sábado se va a jugar a las 6 de la tarde hora local, a las 10 de la noche hora de Uruguay. ¡Qué maldad! Ya conocemos al rival, exactamente, ya conocemos al rival Brasil, que ayer terminó con ese partido increíble, jugando frente a Colombia. La selección brasileña termina segunda en el grupo, tras ese empate 1-1 frente a los colombianos, y eso hace que Uruguay y Brasil se enfrenten el próximo día asado aquí en Las Vegas, seguramente con un muy buen número de aficionados en la tribuna, en un partido que no tuve la chance de ver, porque estábamos volando, pero sí vi algunas imágenes y un gol anulado a la selección colombiana por posición fuera de juego, que realmente... Dudoso. Alarma, sí, 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 como alarmó el otro día, el gol que le convalidaron a Uruguay. Claro. Hay que decir todo cuando nos viene a favor y cuando nos viene en contra. Claro. El otro día Uruguay fue beneficiado y ayer la selección brasileña también fue beneficiada, porque a Colombia le anularon ese gol. Rafael, 10-1-0 para Brasil a los 12, y Muñoz puso en el minuto 47 el gol del empate para el conjunto colombiano, para que de esta forma Colombia termine primero en su grupo, Brasil segundo, por ende Uruguay que terminó primero va con el segundo, que es precisamente la selección brasileña. Una selección que siempre impone respeto, venimos de ganarle a Brasil por eliminatorias, todos los partidos son diferentes, Uruguay va a tener que mejorar lo hecho el otro día frente a la selección de Estados Unidos, porque fue la producción más floja hasta ahora en la Copa América ante el rival más duro que tuvimos, esa también es una realidad, jugamos muy bien en primer tiempo con Paramá, bajamos un poco en el complemento, le pasamos por arriba a Bolivia, era esperable, ganamos 5-0, hasta ahora una Copa América bastante esperable y previsible para la selección nacional. Vamos a hablar de Uruguay. Uruguay llegó ayer sobre las 9 y media de la noche, aquí a las 20, a tener hoy su primer entrenamiento después de haber entrenado ayer por la tarde en Kansas City, antes de la partida hacia esta ciudad que tiene muchísima gente, muchísima gente. ¿Por qué? Porque se viene el 4 de julio, el Día de la Independencia, y hay muchos festejos en los Estados Unidos y particularmente acá en Las Vegas están todos los hoteles, les diría que colapsados. Por ejemplo, para que tengan una idea, un hotel donde habitualmente sale 100 dólares la habitación, hoy sale 300, hoy sale 300, a raíz de, y además hay una cosa, los hoteles generalmente en Las Vegas son mucho más baratos que en cualquier otra ciudad de Estados Unidos, porque ponen precios bajos para alentar a la gente para que venga a jugar, que lógicamente es el gran atractivo y es el gran entretenimiento que tiene esta ciudad. O sea que mucha gente, Uruguay va a jugar con una muy alta temperatura el sábado, está en duda Manuel Huarte, y esa es una de las noticias que ya pude confirmar en la jornada de ayer, a ver ese problema en la rodilla que le generó el otro día, llevar o terminar el partido con alguna dificultad. Bueno, lo tiene en duda para el partido del sábado, no quiere decir que si Huarte no juega Uruguay no tenga variantes, sí la tiene y de calidad, porque por ejemplo estaba en Tancur, pero hoy se va a exigir, eventualmente le pueden llegar a hacer estudios, pero es la gran duda de Uruguay de cara al partido del próximo día sábado ante los brasileños. Dieguito, un placer como siempre. Abrazo, Diego. Bueno, deseamos lo mejor y andá a descansar y a refrescarte un poco. Beso grande, beso grande. Abrazo, chao, chao. Chao, hasta mañana. Chao, chao, hasta mañana. Hablando.